Estrella de talla internacional, llega a la Academia 2011, hermana del rey del pop Michael Jackson. Inicia su carrera en 1980, 11 discos grabados, más de 12 millones de copias vendidas en todo el mundo. Realizó un dueto con el inolvidable Michael Jackson, con la canción Nighttime Lover. Hoy la Academia 2011, se enorgullece de presentar en este imponente escenario, a esta gran estrella internacional, viva de la sensualidad, totalmente en vivo y para toda América, la Tolla Jackson. Así es, señoras y señores, el público la recibe con un tremendo aplauso. Todo el público de pie, ella es la Tolla Jackson que canta... ¡Empezando! ¡Adelante Tolla! ¡Gracias! 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 Gracias.